Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de la venganza, será terrible. Ya se encuentran aquí, sentados en sus sillas virtuales, Gillespie y Patricio Barton. Adelante, compañeros. Hola, amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo está todo por ahí en sus casas? Muy bien, me estoy limpiando un poco el dulce de leche de la barba, que noto que me quedó pegado. Con suerte, no sabíamos qué era, ahora... Sí, claro. ¿A usted qué clase de dulce de leche le gusta? ¿El blando o el duro? Ah, ¿usted lo divide en blando y duro el dulce de leche? Sí, sí. Yo creo que hay uno, el repostero, es durísimo. Claro, el dulce de leche es muy duro, prácticamente. A usted le cuesta entrar la cuchara. También el otro es más líquido. A mí me gusta más... Depende, ¿para qué? ¿Para comer como lo como yo con cuchara? Para comerlo, para comerlo. Y más blando, con cuchara más blando me gusta. Sí, a mí también me gusta el más blando. Aunque en repostería, no sé por qué, se elige siempre el durazno. Y para que no le chorré por los costados. Sí, para que no le chorré, claro. Pero es un poco ingrato ese dulce de leche. Sí, señor, sí, señor. A veces es apenas más barato que el otro. Pero yo no sabía que era más barato, pero conocí gente que prefiere marcas, marcas incluso consagradas, que son más bien durañonas, ¿viste? Igual la calidad no tiene que ver con la solidez. No, no tiene que ver, pero yo pensaba que casi todo el mundo prefería el duro y me sentía discriminado, porque prefiero el blando. Ahora veo que ustedes también. No, en verdad yo le dije el blando, anoticiado de su sensación, le dije blando para no tener que justificar y que usted no se sienta mal. Bueno, pero esa no es la actitud que estamos esperando. No, pero eso es... Por favor, hablen desde mi seriedad. El público está esperando que usted abra su alma y que se pronuncie incluso en contra de las costumbres más consagradas de la sociedad. Mire, usted que habla de costumbres consagradas, sabe que hoy me sentí discriminado, porque ahora empezamos a hacer un programa de denuncias acá. Sí, señor, sí, señor, está muy bien. Un programa bien yuta. Bueno, usted ayer dijo, y yo estuve de acuerdo, en que se discrimina a las personas mayores, a los viejos, hay discriminación por la edad. ¿Por qué no hablamos de los hombres peludos, que estamos siendo discriminados? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Peludos. Sí. Bueno, en una época era mucho peor eso, porque no se trataba ya de los pelos que permanecen bajo la indumentaria, sino de la propia Melena, que era mal considerada especialmente por la policía. Claro, eso era otra cosa. Ojalá, ojalá yo contara con Melena. Ya no. Claro. Justo ahora que se... Bueno, son más laxas las costumbres, su pelo se resiste a crecer tanto como antes. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que el resto del cuerpo, vamos a llamarlo así, vamos a... Sí, señor, sí. De la cabeza para abajo. Claro, para no andar señalando aquí, allá, allá donde te dije, no. Dios, que hay hombres, está muy valorado el hombre lampiño, el hombre que se depila, que se... Sí, más bien para la publicidad, ¿no? No sé si para la publicidad, ¿eh? Yo creo que... Si usted hace una propaganda de calzoncillo, no va a poner un tipo peludo ahí, que da medio... Si no es lo que se lleva, digamos. Bueno, pero la testosterona le hace crecer pelo y todas esas cosas. Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? Y bueno, ahora, hoy tuve que hacerme un examen. Sí. Sí, señor. Muy bien. No, un electrocardiograma, vio que le ponen... Sí, unas sopapitas. Unas sopapitas por todo el pelo. Yo tuve una de esas pegadas durante meses. Bueno, a mí me pasa lo contrario. Por peludo. Los pelos no le dejan que se las pegue bien. Claro, no me agarra, entonces saltan. Y la tipa... Y le acusa como que tiene enfermedades cardíacas. No, la tipa que me lo hizo. Sí. Sí, la doctora. La doctora, ¿cómo la tipa? ¿Cómo la tipa? ¿Qué? La placa que tiene afuera dice doctora, no dice tipa. Claro. Claro. Bueno, la... Este... Enriqueta B. De Roldán. Tipa. Es lindo, tipa. Pero bueno, ella me puso, me sopapeó con todas las cosas estas y... Y me dio la espalda porque vio que hay un aparato, que no sé qué cosa hacen ahí. Sí. Y... Cuando me dio la espalda, yo sentí que me empezaban a saltar las sopapitas. Y le dijo... No, no quedaba, no quedaba ninguna. Y le digo no. Bueno, y ella tenía que volver a empezar. ¿Y sabe qué hizo? Bufaba. Como diciendo, ¿por qué me mandan un peludo? Claro. Hacía así todo el tiempo. Y yo le hubiera preguntado, y yo le decía, ¿qué tanto? Sí. Claro, ¿qué le pasa? No, y en un momento me dijo, así no se puede. Digo, ¿así cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que hace? Sí, no se puede. Pero evidentemente usted tiene más cantidad de pelos de los considerados. Le hubiera dicho, ¿qué querés que me afeite los pelos para hacerme este electrocardiograma? Y además, ¿cómo lo vinieron haciendo hasta ahora? Yo no creo ser el único. Claro, ¿cómo hace con los perros? ¿De quién fuera el señor? Claro. No ya los perros, me refiero a humanos, otros humanos. Sí. No, no, yo me refería a los pelos, pero... Sí. Sí. No, pero esto es un electrocardiograma. ¿Y qué le salió en el electrocardiograma? Que era un peludo. Igual me parece que a veces le ponen como una cinta aisladora o algo, se lo pegan con una cinta. Claro, péganmelo bien. Comprese un aparato bueno, le hubiera dicho. Ah, yo no sabía que hay unos con cinta. Esto es con un gel, que primero lo untan, vio que lo untan con un gel. le ponen unas pinzas en los tobillos, en las muñecas. Sí, como unos grilletes electrónicos. Sí, Estas cadenas que aún me queman la muñeca. Y, bueno, y ella me decía, me parece que no estaba de buen humor ella, o yo no le caigo bien. Qué peludo, ¿eh? Me dice, bueno, me dijo, no hable, me dijo en un momento. Sí, yo no le estoy hablando, le hubieras dicho. ni pensaba decirle nada. ¿Qué se piensa? No sé si eso sale en el electro después. Claro, yo creo que si habla, sale en el electro. Sale todo lo que dice, sí. Claro. No, lo que dice no, pero digo, si se altera el corazón, por ejemplo, la persona enamorada. Es uno que diga, me imagino yo, por ahí si usted dice cosas muy emocionantes, por ahí usted le dice. Se pone a recitar poemas de Carriego, en una de esas, el corazón empieza a sacudir. Y escúcheme, a la persona enamorada no le late igual que a los demás. No, señor. No, señor. Y le digo una cosa, en situaciones ya prácticamente de, vamos a decirlo con todas las letras, Dígalas. De apareamiento, en la previa del apareamiento. Son las peores letras. Bueno, ahí se aceleran. Es que son las peores. Mucho más. Ahí que le pasa, perdón. Ahí se acelera. Que se acelera, ¿no? Sí. El corazón. Sí. Pum, 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 claro. Pero ahí no le van a hacer, si usted está en una situación de cópula, como le dice. Ah, bueno, qué bien. Le dice, la tipa, por eso le daba la espalda. Claro. No, ahí le saltan las sopapitas. No hay sopapitas que se quede en su lugar. Ahora, así como hacen electrocardiograma de esfuerzo. Sí. No hacen un electrocardiograma así de cópula. Sí, una ergometría sería, ¿no? Pero... Claro, una ergometría, pero sexual. Mire, podría ser un análisis de ese, ¿eh? Claro. A ver hasta dónde. Ponga un poco de entusiasmo. Eso se tiene que traducir en un índice, en un número, que usted diga, bueno, me dio 18, por ejemplo. Las pulsaciones, ¿cómo no? Ah, bueno, del corazón mismo. Bueno, sí, sí, podría ser, por pulsaciones. Señor, dice, usted, dice, está acá con su novia, está 57. Está más bajo que cuando estaba sentado al costado. cuando entró tenía más. Durmiendo tiene más. Haga algo, señor. Bueno, pero lo que pasa, ahora, yo nunca sé eso como es de la ergometría, que también me tengo que hacer, me tengo que hacer de todo, de pronto no fui nunca al médico y me voy a hacer todo ahora. Bueno, es un chequeo general, todo el mundo lo hace. General, antes de la pandemia, pensé que la iba a romper. Ahora, ahora le digo, van a ver estos tipos lo que es un atleta. Sí, ¿y qué pasó? Hace cinco pasos y ya me estaba desmoronando. Pero a mí me parece que, esto le pido un consejo, además, que hay que ir a menos en la ergometría. Quiero que sí. No, 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 pero escuchen, no, momentito, porque ellos saben, si por ejemplo le toca la bicicleta, el médico le dice, usted tiene... Claro, no pasé, señor, déle con un poco. Claro, la aguja tiene que estar en tal lugar y usted tiene que pedalear. Claro. Hasta llegar a 10 segundos. Pero si yo le digo, yo le digo, no doy más, no doy más, no doy más. Le dice, no, tiene que seguir hasta 130 pulsaciones, ponele. Claro, exacto. Sí, bueno, pero, ¿y eso a qué distancia está? ¿No le puede dar algo? Acá si nos quedan, digamos, un 10% de nuestros pacientes, caen redondos. Y bueno, pero me parece que eso lo tienen que considerar, señor. No, no, mire que es al límite esa prueba, es al límite. Sí, sí, acá tenés que darlo todo, tenés que dejar todo en la cancha, o en este caso en la bicicleta. Y después, cuando para usted el ejercicio, le miden cuánto tarda en recuperarse. Claro. Tiene que tener un tiempo razonable. Tiene ahí como dos horas y usted sigue, o desmayado. Pero, ¿en serio? Si eso me están tomando el pelo. Yo no voy a decir esto. la va a pasar mal, él le digo. Y más, si empezó así, yo ya me quejaría, ¿eh? ¿Cómo lo va a tratar a usted? Porque es peludo, lo cargan. A grande la denuncia, dígale, por ejemplo, que la mina lo cargaba. Dígale, yo estaba ahí, me puse en la camella, pero ahí me dice, ¿vio el partido? ¿Es peludo? Sí. Es peludo, ¿eh? Y después me dijo, bueno, y ahora, límpiese. Lávese. Y me tiró unos papeles, como unos papeles higiénicos. No, eh. No, no. ¿Qué se cree que yo, señor? Bueno, sí. Para sacar todo. ¿Qué le costaba decir, limpiate, tranquilo, claro. Lo hubiera dicho, soy una persona muy considerada en mi barrio, todos me respetan. Y bueno, pero se ve que no, y todo lo que ella me untó con el gel, sí. Me lo tuve que sacar yo solo, yo no me ensucié por mi cuenta. está bien. ¿Y qué quiere que a ella le pase? ¿Qué quiere usted también? ¿Qué quiere que le pase qué? El trapo por todo el cuerpo. Pero escúcheme. Lo que se saque con la mano, pues no decir otra cosa. Pero sí, es una práctica médica, señor. A ver. No, señor, yo nunca vi, yo voy al doctor Carajencián hace muchos años, y él cada vez que me unta con algo, después se supone que me lo tengo que sacar yo. Claro, ¿cómo lo vas? Nunca, nada, nunca me pasó la lengua por la mano, nada. No, no, no digo la lengua, pero con un papel, a mí me parece que a nadie se le caen los anillos por andar limpiando. No lleva anillos, el doctor Carajencián, no, porque él es cirujano también. Claro. Si no llevo anillos, explica a él por qué. Sí. Porque imagínese, dice. ¿Qué? Y no dice más nada. No. Porque a alguno le pregunta, ¿usted no es casado? ¿Por qué no lleva el anillo? Todo eso. Claro. Y dice, imagínese una operación. Yo estoy operando a alguien de algo, y se me cae el anillo, justamente. Se le cae el anillo ahí adentro. Y después lo tenemos que operar de nuevo, o yo pierdo el anillo, una de las dos. Es que según donde esté operando, por ahí no lo encuentra más el anillo, porque ya se me... No, claro, porque el ser humano es un proceso. Sí. O por ahí está, con el estómago abierto, cae el anillo y ya lo digirió el paciente y chau, no le dio tiempo. alguno que tiene un jugo gástrico, así le disuelve. Bueno, pero ahí, si cae en el estómago tiene suerte porque de algún modo lo podría llegar a recuperar con la voluntad del paciente, ¿no? Ahora, peor es que se le caigan una endija porque yo le cuento, el cuerpo humano por adentro está lleno de endija porque entre un órgano y otro... Lleno de firuletes, lugares que no conducen a ninguna parte. Y bueno, por eso le digo, usted mencionó el estómago, pero entre el estómago y el hígado, por ejemplo, hay toda una serie de carnes y de cositas ahí. Sí, un relleno para que no se choquen los órganos. Bueno. Claro, hay muchos soportes, digamos. Claro, todo... ¿Cómo crees que se sostiene el hígado? Claro, se sostiene... Tener algún soporte, algo, si no, el hígado lo tendría... Claro, o mismo... o mismo el corazón, por ahí usted va a... Eso que tiene colgatos. Si no estuviera bien sujeto y le va cayendo por el costado cuando... Claro, por un costado cualquiera. Sí, y después después lo sorprenden a usted acomodándose, lo vio... Sí, se lo acomoda para que no le lata en el costado. Bueno. Y ahí es más difícil de recuperar si se le cae un anillo. Bueno, lamento realmente lo que le ha ocurrido. No, horrible. Y ahora usted, con esto que me dijo de largometría, no sé si voy a ir. Pero no pasa nada, está calculado para cada organismo, no le van a pedir algo que no puede cumplir, pero lo que sí es algo al límite de lo que puede dar. Ah, ¿sabes qué me dijo ella? Me dice, ¿y la próxima? Trae toalla, me dijo. No, claro. Pero usted habrá ido sucio, ¿eh? No, no, porque me dice que... Esos comentarios, trae toalla, qué sé yo, viste el partido, todo eso, a lo mejor es porque la reacción de ella al ver una persona que llevaba varios días sin bañarse. No, señor, yo fui yo. Usted no se baña el día que tiene que ir al médico, yo sí. Sí, por supuesto, todos los días, señor. Pero antes, ¿no? Después. Sí, antes, desde luego. Yo mañana tengo que ir, yo mañana tengo que ir al médico. ¿Qué va a hacer mañana? Mañana tengo que hacer una cosa ahí en la rodilla. ¿Va a correr también? No, 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 de parado. Bueno, vamos a ir haciendo una auditoría de médicos. Usted mañana nos cuenta que... Mañana le voy a contar qué me hicieron. ¿Qué le hicieron? Para ver si me dijeron algo, ¿no? Claro. Algo inconveniente. Sí, señor. Bueno. Y lo denunciamos. Bueno, fantástico. Nosotros tenemos aquí algo relacionado con la seguridad, pero a partir de ingenios, aparatos, alambrados, puertas, trampas, todo lo que la industria puede proveer para mejorar la seguridad de su domicilio. Sí. Bueno, todo esto no sin antes decir que vamos a estar el sábado 18 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Roma de Avellaneda. En lo que será el regreso. Entradas en coletería y en Platea Net. Sí, señor. Así que nuestra primera presentación después de la pandemia. Así como la última presentación antes de la pandemia fue precisamente ahí en el Teatro Roma de Avellaneda, de Barracas al sur. Ahí mismo, en el Teatro Roma, las entradas están en Platea Net. Y atención, por supuesto, que se cumplen con todo el protocolo de seguridad anti-COVID. Hay un aforo limitado y por eso todos tienen que ir con barbijo y por eso les pedimos de los que quieran ir en Metalé porque las entradas se agotan rápido. Sí, sí. Justamente le iba a decir que hoy postearon en redes sociales una entrada para la venganza una persona que sacó en la fila uno el asiento uno. Claro. Entonces parece que muchos nos están vendiendo. Bueno, señor. No, pero bueno, a primera hora de la mañana, el primero que sacó la entrada. Pero es el dueño del dueño de Plateanet. Claro, ese es el dueño de Isabella Neda, el señor Nicolás Avellaneda. Sí. O Antonio Roma, pobre. Bien. Empezamos con este informe acerca de la seguridad. El primer ingenio que vamos a examinar es una cerca electrificada. No debe faltar en su campo, en su predio, en su jardín, una buena cerca electrificada, señora. Es un sistema de protección perimetral. Claro, en todo el perímetro. Es como una especie como si fuera son tres o cuatro alambres. Dan la sensación de un ringside. Si el terreno es rectangular, parece que arriba de las paredes tuviera un un ringside de box. Qué lindo queda, lado por cuatro el perímetro. Bueno, si es cuadrado el terreno. Claro. Ahora, el beneficio principal de este sistema es que brinda seguridad total, pero presentamos otros beneficios. Acá dice que la descarga que emite es de alto voltaje. Ah, que no es posible que una persona muera por esta causa. Claro, es una patada. Era una patada nada más. Una patada. O al menos no es tan fácil. Claro, por eso. Nosotros tenemos una cerca electrificada de hace varios años y nuestro promedio es más o menos como el de el del electrocardiograma de esfuerzo. Ah, bueno, pero al menos un 10% de las personas que delincuentes en general que quieran entrar en nuestro predio por más que ahora pienso algún familiar siempre comete errores cae de onda se fulmina pero no más del 10% pero es muchísimo igual pero lo tiene que mandar a calibrar hay un error está emitiendo demasiada electricidad ahora yo discúlpeme pero no sé si usted alguno de ustedes es el fabricante de este producto sí señor yo ah, cómo le va sí qué tal mire tengo una pregunta para hacerle porque imagínese yo que quiero mantener protegida mi mansión todos mis bienes los autos y los televisores color que tengo que los tienen en un campo que los siembra no, porque los puede poner en su casa también este alambrado claro, la casa puede estar adentro del campo claro la mansión esa es la idea pero ¿sabe qué pasa? dígame qué sucede cuando cortan la luz porque cortan la luz y ah, bueno ahí es donde aprovechan todos los se produce la mayoría de los robos no, señor en la zona cuando cortan la luz salen de raje los ladrones el sistema tiene una batería que se va recargando todo el tiempo sí, señor batería solar tiene bueno es una batería similar a la de un auto pero ¿cuánto dura la batería? porque si es por la batería del auto que me lo vendió el señor que dura una semana la batería no, no pero eso dura una semana no porque es mala la batería sino porque es malo el auto está gastando continuamente batería congelada por no decir otra cosa y bueno esto también imagínese una batería no únicamente entra en funcionamiento cuando alguien se la toca pero pero por donde yo vivo toca la cerca y entra en funcionamiento una corriente de alto voltaje pero de corta duración también claro tiene un timer claro larga la electricidad y para bueno pero sabes que sobre ese lugar se posan por ejemplo pájaros porque hay teros bueno hay calandrias bueno quédese tranquilo que en muy pocos meses la región quedará totalmente librada de tan desagradables abechuchos bueno pero eso puede ocurrir una vez que se electrocuta un tero los otros teros miran claro pensarán dos veces ahí no vamos si es que los teros piensan bueno bueno a mí me preocupa ese tema y después otro que sé que algunos han tenido inconvenientes por algunos vecinos me contaron sí que los días de lluvia las condiciones de aislamiento de la instalación eléctrica a veces se transmite un poco a la pared a las medianeras sí a veces usted está adentro sí y empiezan a saltar todos los parientes pegan unos gritos como si se hubieran electrocutado y eso porque hay como está todo mojado no bueno pero por eso le digo porque mi novia tengo novia ¿no? sí bueno muy bien que lo felicito mi novia una de las razones para poner una cerca electrificada es cuando uno tiene novia bueno no sé si esa es la situación lo que yo le digo es que ella todos los días se hace un licuado de banana no me diga qué bárbaro descalza descalza ah no descalza con una banana no y con la licuadora eléctrica ah la licuadora me había olvidado de la licuadora me la imagino haciendo el licuado de banana descalza y con mini shorts sí y yo me la imagino este bueno con un vestido escotado no pero discúlpeme bailando calipso pero no vengo a consultarlo para que se imagine a mi novia la 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 disculpe pero a mí me gusta imaginarme la novia de nuestro cliente no no señor no importa cómo está vestida igual ella se hace el licuado de banana cuando se levanta y como duerme con una camiseta toda despeinada recién levantada me la imagino recién levantada señor por favor se pone mire como se pone una camiseta de pelo de la mano una camiseta de platense grande que tiene el 18 en la espalda sí una camiseta vieja de platense sí de torelo claro me imagino le debe quedar como una minifalda con las piernas al aire claro sí sí bueno no importa usted es el técnico me da temor que una mañana lluviosa yo con el cerco electrificado que transmita todo a la perilla de la licuadora y mi novia se le queden los dedos pegados claro pero eso le puede ocurrir en cualquier lado con cerca sin cerca lejos sí en realidad el problema en realidad a veces la electricidad se tramite a las paredes y a veces cuando quieren levantar una persiana o algo les da una descarga eléctrica también tiene que ver a qué distancia tiene usted el chalé o la edificación que fuera claro de la cerca en general si me permite la paradoja hay que tener la casa lejos de la cerca bueno sí pero sabe qué qué pasa que yo como soy una persona que me gusta no sólo ser sino mostrar que soy aparentar ah claro y si usted claro entonces tiene que ponerse donde se vea todo desde la calle digamos claro y además empecé a construir desde el centro del terreno pero fui avanzando haciendo playrooms claro sí señor y ya el living lo tiene casi pegado al alambre pegado me hice una cochera me hice una cochera para diez autos y dos lanchas que entran ahí y como entra la lancha digamos la entra andando por el pasto claro no es un trailer nosotros vivimos una novela de misterio porque de misterio no un trailer no un thriller ah sí sí un trailer en un trailer lleva una lancha pero bueno no importa eso lo que quiero es cuidar mis bienes de los delincuentes de los envidiosos acá lo que dice también la cerca eléctrica está conectada a un sistema de alarma lo cual se activa en el momento de fulminarse el delincuente la electricidad se corta cuando una persona hizo contacto con ella y es cuando automáticamente se activa la alarma una alarma que a lo mejor puede sonar en otra parte la policía puede sonar en lo del vecino claro puede sonar en el celular por ejemplo un común llamado de celular o de una persona conocida en el celular en el celular de una persona conocida por ejemplo Palito Ortega no pero yo no conozco a Palito Ortega pero no me va a negar que es una persona conocida sí es famoso perdón entendí mal el informe una persona conocida por usted claro yo creí que era una persona conocida sí que trabajara en la televisión o algo no bueno de todos modos me dijeron que Palito Ortega se muda enfrente de mi casa ahora ah que bien fantástico entonces ¿qué le contaron? se muda Palito Ortega se muda frente a mi casa me voy a electrificar todo ya le dije ah que bueno y usted ¿usted por qué no inicia una amistad con Palito Ortega? no pero escúcheme pero no le parece un poco polémico justo en el momento que él se muda al lado suyo usted poner un alambre electrificado parece un él lo puede tomar a mal claro parece un una de esas le toca el timbre y le dice ¿qué te pasa? claro ¿qué te pasa? piensa piensa que va a tener la suerte de escucharlo a Palito Ortega claro seguramente en su casa por ahí empieza a cantar alguna canción o algo camellia 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 bueno sí o mismo la visita quizás de Charlie García también que muchas veces va a visitarlo sí claro bueno pero continuamos con la con la cerca tiene un costo inferior al de las cercas convencionales no puede ser no puede ser eso es mentira eso sabe cómo se llama mentira escúcheme el rollo de alambre es más barato que un cable instalarlo dice el mantenimiento sencillo y económico y nada más las cercas electrificadas siempre tienen instalado un cartel muy disuasivo claro pero que no toques que te fulminas unicran 7 es un cartel con una calavera una calavera sí señor y dos tibias cruzadas sí señor y el peligro de muerte así escrito con letras temblorosas y con sangre claro como de terror no pero yo vi que hay una señal que es como un póngale un este un aparato así de reproductor sí con discos de carcajadas y cosas así pero que es el tren fantasma eso que está describiendo no yo vi que hay una señal que es un rayo y un tipito cayendo eso es la electricidad riesgo de electrocución sí señor peligro de electrocución está muy bien claro sí señor ahora discúlpeme donde se enchufa todo este sistema puede ir con un alargue con un alargue si no pero pídale a Palito Ortega no pero esto va enchufado esto va se agarra directamente la línea de electricidad de la pared no 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 tiene un enchufe porque si no el ladrón lo desenchufa y ya está está enchufado en un lugar secreto de la casa claro no le puede decir claro está en X lugar no tiene que ser un lugar además impensable impensable y claro cuando usted le dice ¿y dónde se enchufa la cerca eléctrica? ah dice usted claro muchas veces es adentro de un armario de un ropero claro en algún lugar que no se vea o a lo mejor usted tiene una canilla con una manguera en realidad es ahí donde lo enchufa todos creen que es una canilla ah es una falsa canilla claro una falsa canilla bueno qué maravilla no requiere de alambre de púas pero si usted quiere por seguridad máxima sí le pone alambre de púas también está muy bien el tipo se electrocuta y encima se pincha ya me no pero vio que ahora hay unos alambres de púas mucho más sofisticados sí se tensartan y son como anzuelos no te salen más bueno son algo así son como gilet que tienen un juego de entrada y qué bueno en tirabuzón progresa la ciencia es una barbaridad como progresa la ciencia se hace se hace como como un espiral sí como un espiral voluminoso y que generalmente lo ponen arriba de las paredes ahora descuíbreme eso antes en vez de poner los famosos traseros de sifones sí claro en la parte superior de las paredes pero esos rulos nuevos de alambres de púas sofisticados gracias me los hice me los hice en la panela peluquería la última vez que fui no no me refiero a su cabellera sino me refiero a lo que se instala por seguridad antes estaban las cárceles eso no me digas es que la idea fue sacada de ahí me parece claro pero es muy antiestético y le digo es como vivir en una cárcel tener eso alrededor de su casa bueno en cierto modo si aprendemos todo vemos un pájaro inventamos el avión vamos en cana inventamos esas esas rejas bueno hay una distancia entre un invento y otro el impacto ambiental de estas cercas es mínimo claro es mínimo nada por ejemplo no debes preocuparte porque además las cercas eléctricas mantienen a los animales a distancia claro porque no se sabe cómo no es que el animal cuando le da la descarga eléctrica no pero esto dice que por algunos animales no van porque no van no dice por qué por ahí como dice usted una vez que se fulminaron dice yo no vuelvo más bueno sí pero discúlpenme una descarga eléctrica en un canario no sí el canario el canario con un voltio ya se calcinó una pila lo quemó sí sí con pila de celular se posa un canario se posa en el celular es como una silla eléctrica para canarios sí bien después tenemos otros artículos tenemos artículos por ejemplo utiliza siempre puertas fuertes y seguras sí bueno el pie que te van a abrir es la marca de nuestras puertas eh es vital que la puerta de tu hogar sobre todo la puerta principal sea robusta de calidad y segura esto también depende del tipo de vivienda en que vives no es lo mismo el campo que la ciudad dice con gran sabiduría sí por ejemplo si vives en un bloque de vecinos es interesante que la puerta principal del bloque sea asegura y solamente se abra con llave quiero decir en un edificio de departamentos la puerta general sí debe ser prácticamente infranqueable que no tenga un picaporte que usted lo baja y abre y que no puede entrar gente que no viva en el edificio claro porque le diré que a veces los chorros son viven en el edificio bueno sí pero discúlpeme yo no soy dueño yo me compré una unidad en este condominio y uno no es dueño de tener una novia o como se la llame sí no sé cómo se llama son cosas suyas señor bueno bueno pero que yo me tengo que buscar las cosas acá adentro todas no pero escúcheme de la vida me las tengo que buscar adentro en general se da mucho hay muy buena onda hay muy buena relación con las tipas que viven adentro sí bueno pero es muy endémico esto así todos endogámicos será sí en este caso sí pero esto se soluciona muy fácil usted le hace una copia de la llave a ella y listo a su novia claro yo entiendo que usted no se la quiere hacer porque le cae a cualquier hora y en cualquier momento no no yo no estoy diciendo eso eso es lo malo es lo malo de vivir una vida así como la vive usted ¿no? pero así como no ponga en mi boca pero escúcheme no le pongo nada en la boca señor no sí palabras que yo no dije y conceptos que yo no dije yo digo nadie inicia una relación dándole una llave a la novia no se empiezan así las relaciones la solución es muy sencilla cuando ella viene le toca al portero eléctrico y usted baja con su llave y le abre con su llave señor mire que problema ahora bueno acá lo que igual la introducción esta era para ver hay puertas y puertas en un tiempo los karatekas se dedicaban a pegar patadas en las puertas sí o mejor dicho los ladrones aprendían karate para pegarle patadas a las puertas en debles y derribarlas y de ese modo entrar y hacerse con la fortuna de los que vivían en esas casas así que lo que se lleva ahora es poner una puerta una puerta segura segura de la marca famada marca segura y además si es posible que tenga varios pasadores porque justamente el recurso de la patada era darle en la parte de la de la cerradura que era el único pasador y ya una vez vencido eso se abría la puerta claro el último pasador con Hugo del Carril yo la vi este bueno la puerta acorazada la blindada le decimos que vendemos es acorazada prácticamente es inviolable disculpe que le use esa palabra si no puedo ver eso estoy ahí si ahora de todas maneras si usted instala una puerta blindada que está preparada para resistir esta que vendemos nosotros la de octógono si octógono si la propaganda bueno esta está preparada para seis tanques de guerra puede aguantar la puerta si pero acá los chorros no vienen con tanques de guerra en ese caso voltea la pared claro es más fácil porque hay que hablar de la ventana por ejemplo usted se gasta un fortunón en una puerta acorazada y tiene la ventana todo el día abierta no tiene reja nada que le mete cualquiera por ahí que clase de piola es usted bueno si también si lo engañan le tocan timbre usted abre la puerta autógono y resulta que le dicen arriba la mano bueno ya está para que se gastó la plata si claro el ladrón puede entrar disfrazado también del que trae la pizza aplica inyecciones las cuartadas de siempre bueno así que incluso se recomienda que usted tenga cerrojo por dentro para que puedas utilizarlo cuando estés dentro de la casa bueno no va a tener un cerrojo por fuera claro los cerrojos son esas especies de pasadores metálicos externo antes había casi todas las casas y esa era la única medida de seguridad hasta que la gente empezó a salir claro porque de afuera era complicado y de afuera está el alcance del ladrón cerraduras de calidad ¿qué podemos decir? bueno hay cuidado que hay cerraduras nuevas ahora que tienen código sí señor tienen código porque el código ahora se usa tanto que ya no sé qué quiere decir el código tener código sí no 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 hay que agüetear claro sí por ejemplo porque los los jugadores de fútbol tienen código tienen código sí sí bueno también tienen un código para abrir la puerta de la casa las llaves nuevas de últimos sistemas de seguridad tienen como un montón de agujeritos como si fuera un queso gruyere de distintos tamaños la aplicación de nuestro técnico bueno es fantástica bueno como un queso gruyere infinitos agujeritos y esos coinciden con pernos que hay adentro de la cerradura es imposible de imitar y de adivinar incluso se dan muchos casos en que el dueño olvida el código sí y ya entonces ahí sí hay que tirar tirar una pared abajo para que puedan egresar de la vivienda sí señor y cuidado cuando uno se muda compra una casa que tiene esos códigos hay que cambiarlos si no viene el que le vendió la casa y lo afana bueno pero señor no va a volver así a robar me imagino que el código se puede resetear y y usted le cambia la contraseña no lo sé no lo sé esto en el exterior de su vivienda puede ser vital para qué para identificar a las personas indicadas en caso de cometerse un robo usted va a la cámara y ahí aparece el tipo entrando a su casa sí y después saliendo con el televisor las cosas y ahí usted muestra cuando entra no tenía nada le dice al juez sí cuando salía mire todas las cosas que se llevó culpable sí pero no no sé en la imagen discúlpeme yo soy el el defensor de mi cliente sí qué tal doctor cómo le va cómo le va buenas tardes en la imagen que usted escribe no se ve el proceso o sea no hay una situación de claro de violento de hurto hay una persona que entra a un lugar y sale del lugar bueno con objetos no se ve que haya bueno digamos que hay lo que se llama una elipsis bueno ya me dejó todo eso lo podemos fácilmente conjeturar no bueno además también me puedo decir que la cámara no no reconoce exactamente todos los tipos se parecen en estas cámaras vio como es la verdad que la cara que se ve en pantalla parece cualquier persona parece más bien James Cagney además mi cliente desconoce todos los cargos que se le imputan porque esa cámara no fue peritada no fue peritada por parte por mi parte no la tiene que peritar la cámara que usted le sacan una foto va a peritar la cámara si yo pedí el peritaje es usted señor yo pedí lo mejor dicho su defendido no bueno no diga mire aquí vamos vamos a pasarlo de nuevo vamos a pasar de nuevo paselo pase la cinta ahí está mire entrando el tipo sí dice ahí va a hablar ahí habla voy a voy a entrar y atravesar esta puerta porque conozco perfectamente el código de seguridad y voy a cometer un robo permiso no 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 bueno eso pero eso se incriminó directamente mire 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 ahí sale bueno aquí traigo todos los elementos que pude sustraer en este domicilio solón no 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 bueno eso está está burdamente eso está todo está todo provocado señor perdón perdón igual como juez pido pasar de vuelta la cinta quiero ver un detalle a ver ahí está entrando voy a voy a violar esta puerta porque conozco perfectamente el código ve ahí está se está incriminando el ladrón sí ahí está ahí se va ahí sale ahí se hago con todas las cosas que he podido sustraer de esta vivienda particular solo no no discúlpeme su señoría su señoría discúlpeme mi cliente no mueve la boca cuando sale está agregado ese audio que sabemos si no es ventrículo no ese audio está agregado señor es una vergüenza yo desconozco todos los cargos que se le importan su señoría que nos importa no esperaba menos de usted ya que es el abogado defensor bueno y usted quién es yo soy el fiscal y yo soy el juez ya sé que usted es el juez bueno y yo soy el diario qué tal y qué hace acá viene a hacer una denuncia no estamos estamos con otro con otro juicio ahora le pido por favor bueno muy bien alarmas para hogares qué tal esta alternativa es muy utilizada muchas personas deciden instalar alarmas de seguridad en su vivienda cuando salen de vacaciones en verano y este sistema le permite estar más tranquilos y poder actuar si suena la alarma no entiendo cómo funciona si si de plata le suena la alarma si le suena en el celular ahora yo miro en el celular y parece un tipo que dice ahora voy a entrar y violar esta puerta porque conozco perfectamente el código de seguridad si algo de eso incluso hasta puede grabar usted por ejemplo puede grabar la cámara de la habitación la cámara de la cocina en el celular graba el video pero qué le importa ver en el celular todo lo que le están robando si usted no está ahí a ver a ver qué hace por ahí claro se acuesta en su cama yo cambio el colchón pero el colchón se lo robaron sí pero los cepillos de dientes no bueno muy bien otras últimas consideraciones esta esta alarma es también anti incendio claro puede muy bien si usted está en verde plata y se le incendia incendia su casa suena el celular hola ¿quién es? le informamos que su casa se está incendiando qué lindo ahora estas no son vacaciones a cada rato me suena sí uno no puede ser tranquilo de vacaciones señor me robaron todo y ahora se me queman los cepillos de dientes comprende bueno es un informe extraordinario este que hemos leído muy completo yo agregaría por ahí poner cerca cerca de la cerca trampas adicionales como cazagañotes pozos pozos con ramitas arriba tipo las pisa y cae adentro y a mí me gusta mucho algo que aparece en algunas películas que es en la puerta en este caso de los castillos pero él la puede poner en su casa hay un piso corredizo que se abre a los pies del visitante y lo hace caer en un en un pozo sin fondo bueno sin fondo no sé un pozo muy profundo entonces usted lo ve lo ve por el portero eléctrico ve que es Dorio ponerle no lo quiere recibir apriete un botón se abre el piso bajo los pies de Dorio y lo tiene usted ahí a Dorio adentro de un pozo unos cuantos días sí pero después lo tiene que sacar a Dorio por ahí es un ladrón ahí está bueno pero escúcheme eso está fuera de su casa cuidado porque lo agarra el abogado del delincuente y le gana el juicio claro estaba en la vereda la municipalidad por ahí le cobra una multa por hacer por hacer pozos en la vereda claro por supuesto y además cuidado con las las casas o los departamentos que estén cerca de estaciones de subte porque usted hace el pozo el tipo cae claro una vez el tipo cae y cae adentro justo en la estación Agüero claro cae ahí en Agüero y se hace pasar por un pasajero común y corriente no lo encuentra más no lo encuentra más no el tipo disimula se acomoda un poco que se toma el subterráneo bueno vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de de estos importantes objetos técnicos que hemos promovido hoy bueno entre los objetos técnicos que promocionamos está también el whatsapp de los oyentes a donde escriben que es 6585 5580 ahí es donde recibimos sus mensajes también tenemos alguna información que dar bueno sí desde luego el pedido para Fede el chico de nueve años que está muy enfermo cuya familia está buscando poder financiar un viaje a Estados Unidos donde podrían salvarlo con un tratamiento que desde luego es muy costoso entonces hay que colaborar se puede hacer de tres maneras como ya hemos dicho Paypal usuario Juan Katia de letreo C-A-C-C-I-A Katia bueno la otra opción es Mercado Pago y es juancatia arroba gmail punto com después está la cuenta bancaria de Juan Francisco César Katia este es el Banco Santander y el alias es corte punto comida punto pascua así que los invitamos a todos los que puedan hacerlo a colaborar a colaborar el pueblo argentino me decía el otro día Juan Car sí es muy pero muy solidario muy solidario en seguida ante cualquier situación se hace presente en proporciones mayores a lo que podríamos llamar el promedio mundial o lo que se espera habitualmente insisto en que es mi esperanza que esta misma generosidad que puede llegar a salvar a este chico la usemos también para salvar nuestra convivencia bien ahora sí podemos pasar a los whatsapp que han enviado nuestros oyentes en el facebook nos escribió Gustavo Gómez dice anoche Guilespi mencionó una frase de Alejandro Apo sobre tener miedo y esa frase se hizo famosa si mal no recuerdo transmitiendo un partido de la selección junto a Víctor Hugo durante uno de los porque él le tenía miedo a Víctor Hugo no señor uno de los momentos en que la selección la estaba pasando mal dijo ¿cuándo sería eso? va a ser muy difícil de recordar dice señor tengo miedo nene dijo y quedó en la memoria bueno ¿qué más? aquí Adrián de Rosario dice acá las pizzas son malas casi tanto como los choripanes de la capital mire lo que señala no sé habría que ver eso ¿de dónde es este muchacho? es de Rosario dice que en Rosario la pizza es mala casi tanto como los chorizos de la capital federal bueno los esperamos por aquí quiere que el trío haga paciencia de los Guns N' Roses ex de Gran Burdige en el programa del 25 hablaban sobre la satisfacción visual a la hora de comer me hizo acordar a la película Brasil que buena película en donde comían en un restaurante muy caro y le servían una pasta sin forma mientras miraban la foto de lo que supuestamente comían o digamos la supuesta foto de algo que comían bueno si si que raro que alguien se acuerde de esa película extraordinaria por otra parte dale aquí Alfredo de Villa Las Rosas en Córdoba dice ustedes se ríen de las canchas de fútbol en la montaña pero acá en Tras la Sierra Córdoba es común que las canchas sean inclinadas las más justas se inclinan hacia uno de los laterales y además sumado a que la mayoría de las plantas tiene espinas si el balón sale del campo de juego es muy posible que el partido termine en ese mismo momento bueno Carlos de Totora opina acerca de la manera de de medir la cantidad de agua caída sin distinguir de lo que es una una de las charlas sin sentido que hacemos nosotros del lenguaje científico bueno en el mismo sentido o quizás el contrario Mabel de Lanús dice que el pluviómetro la lata del pluviómetro oficialmente aceptada era del durazno en almíbar claro bueno Fabiana de Bursaco otra vez ayer pregunté si Dolina había encontrado la casa de Terencio Mendieta fue por el sketch con el maestro Luis Landry Sina en la barra de Dolina 1990 que aparece de repente en redes y no se puede dejar de ver yo creo que uno debería dejar de ver esas cosas y concentrarse en lo que está sucediendo ahora yo no estoy de acuerdo con con esa clase de recordaciones más cuando se producen sin la autorización y sin la intervención de quienes las han escrito las han imaginado y las han protagonizado y así como cuando usted lee un libro el escritor tiene que ir en algo aquí también hay gente que vive de eso que no es precisamente Luis Landry Sina ni yo así que no me pregunte nada de eso porque no me acuerdo dele bueno Mabel de Belgrano no sé si están de acuerdo ustedes con esto si claro un poco está bien un poco digo un poco está bien que hagamos se acuerda vamos a hacer ahora que todo el tiempo estén invadiendo la obra no solamente mía que no vale nada pero de cualquiera para utilizarlo y si lucrar con eso a mi me parece directamente un choreo eso me parece un choreo así que como dice usted como dice el oyente están apareciendo por todas partes si charlas que tienen más acceso aunque yo a eso está bien porque a mí no me importa lo que es lo que yo coleccionar mi propia torpeza pero cuando esa torpeza está compitiendo con mi torpeza de hoy que como me gano la vida algo malo está pasando algo malo está pasando algo injusto hay allí bien dale Mabel de Belgrano nos cuenta que se divierte mucho cuando surge hablar de sexualidad en el medio de los informes nunca dice que logramos absolutamente prohibido nunca jamás imagínese dice que combinamos frescura picardía candor altura y clase entonces no es sexualidad picardía o picadura dijo picardía que lo escucho quejarse de su auto hágale poner una manija como los autos antiguos dice Alfredo de Vial entre ríos me imagino verlo dándole cuerda al Toyota bueno dale acá Daniel de Martínez dice estoy maravillado con el arreglo inicial de la luz de un fósforo en la versión de Horacio Molina dice es medio es medio piazzolero dice que opinan quien Molina el arreglo ese Molina es gardeliano era gardeliano 100% y le gustaría piazzola pero su música no tiene que ver con eso no creo que se refiere muy puntualmente al arreglo de la luz de un fósforo el arreglo inicial no lo tengo presente no me acuerdo no es con con guitarra eso está con una orquesta no lo tengo presente nos escribe Lorena desde Italia dice los estoy escuchando por Spotify y dice Guilespi nombró los bizcochos durísimos en Italia se llaman cantuccio se comen mojándolos en el vino santo o vino de desert dice que respeto el programa el lunes la idea de Barton de una película con actores dentro de un sillón si bueno les cuento que la misma le fue plagiada con dos años de antelación en una película Killer Sofá se la recomiendo para mis hijas Lucila y Agostina que escuchan el programa conmigo hola esto lo dice el capitán de Aedo dale bueno Ofelia de la Plata quiere que vayamos al coliseo podestá de la ciudad de la plata mientras que Valeria de Cruz fue a Platea Net para sacar las entradas en Avellaneda puede ser que no haya más o no había más de las que ella quería no sé cómo es bueno aquí nos escribe Melena de Luz Uriaga dice más de la mitad de mi vida formás parte de mis días bueno así está escrito cuando me preguntan por qué me gustan las mitologías Borges y Oscar Wilde digo que el negro de Lina es el culpable Melena bueno debo decirle que su imitación de Mario Mactas es muy buena también la de Oscar Caragencián con quien me trataba aquí en La Plata lo de Rolón me suena más a cargada que a imitación todo es una cargada no somos imitadores cambiando de tema considerado el robo de su bandoneón usted conoció no está mal me pregunta si conocí a Roberto Galán bueno pobre Roberto déjelo en paz Mariano el oidor de historias dale Dolina si le dieran a elegir vivir en un mundo sin tristezas pero sin arte elige ese mundo o se queda en este Horacio de Mendoza creo que no lo sé déjemelo pensar por las dudas me quedo en este pero déjame pero qué tentación no porque qué pasa el arte no a lo mejor no puede haber un mundo sin tristezas y con arte claro a lo mejor eso es imposible porque el arte se nutre de la condición humana siendo esta trágica así que es difícil encontrar un mundo sin tristeza y con arte puede ser puede ser está la música que no alude a nada pero bueno sería una gran pérdida para el arte el no poder hablar de tristeza por ejemplo claro la prohibición del arte triste y no pasaríamos todo el tiempo menta menta tarantela claro chistes chistes como el que hice hoy qué sería del tango no en un mundo así qué sería del tango qué sería de de todos los géneros poéticos claro el blues es todo triste cómo se llama el blues claro se llama blues pero inclusive qué sería de la alegría sin la tristeza o sea sí también qué sería de la alegría hay nada por eso le digo hay que ponerse a filosofar un rato largo buenas noches soy Ricardo pero de floresta soy personal de mantenimiento calificado no puede ser señor Dolina lo escucho quejarse porque tiene muchas cosas rotas en su casa tengo esta caja de herramientas sí esta llena de herramientas y experiencia sobre todo en el campo de la electricidad le dejo mi teléfono para usted y todo el equipo sería un placer saludos Rolo de Floresta si hay sensato las cosas que tengo que arreglar además está práctico llamar a alguien que se da mania para todo y arregla todo claro y arregla todo todos los rubros señor ahí está sí señor bueno nos escribe Alberto de la provincia de Mendoza y dice les pregunto a ustedes que viajaron mucho si vieron en algún país el famoso derrame de riqueza no existe señor eso no existe no no hay he visto he visto derrames de abajo hacia arriba eso he visto mucho claro ando vuelta a la tabla eso he visto muchísimo él dice que pasar los bienes de los pobres a los ricos he visto mucho claro pasar los bienes de los ricos a los pobres no lo he visto nunca y me parece que no existe ninguna parte soy bárbara discúlpeme si digo esto pero realmente dejense en broma soy bárbara ay sí me imagino de castelar sos un grande dolina me acompañas desde siempre y Barton y Gillespie no le van en saga extraordinario gracias por su insustituible compañía dale bueno les parece que hagamos una pausa si por favor vamos lástima porque Susana de Floresta le dice a usted en este mensaje que no voy a leer que tiene una voz extraordinaria ¿a quién le dice? bueno dale vamos